Bueno señores antes de que comience el video quiero decirles que este video la verdad me quedo muy extenso pero muy completo por lo cual lo voy a dividir en tres partes y así dependiendo a lo que quieras aprender te vas a ir a cada parte pero bueno señores esta que va a ser la primer parte les voy a enseñar a como descargar el programa para streamear y como poner la clave etcétera después señores la segunda parte que la voy a subir despuesito de esta les voy a estar explicando como mas o menos poner un gameplay, poner tu cara, poner un marco, poner diferentes cosillas entonces para los que quieran ver eso pues se pasan a la segunda parte y en la tercera y última parte les voy a estar explicando como cambiar las calidades y ver mas o menos pues dependiendo de tu internet que calidad puedes transmitir por ejemplo yo tengo internet de 3 megas y puedo transmitir a 480 bueno es mas o menos lo que vamos a ver en la tercera parte así que sin mas enrollarme pues vamos a la primer parte hey que bueno caliteros yo soy SRN y para ustedes bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en el canal Bueno señores, el día de hoy Bueno, hace algunos días Muchísima gente, pero al decir muchísimas Muchísima gente me pidió Que hiciera un tutorial de cómo hago yo Mis streamings, mis directos Que porque se les complicaba, que no sabían cómo Entonces, el día de hoy les voy a explicar Cómo meternos a YouTube Sacar la clave de la transmisión Un montón de cosas que ahorita les voy a explicar Es muy fácil de hacer, no tienen por qué preocuparse Lo hacen en un ratito Y les voy a explicar cómo transmitir Cómo poner el gameplay, cómo poner su cara Cómo poner un marco, todo esto Entonces, vamos a comenzar Primero que todo, ocupan descargarse este programa Llamado OBS Studio Hay otro programa también llamado OBS Classic Que es el que tenemos acá abajo en esta página Que por cierto, se las voy a dejar en la descripción Que se llama obsproject.com Para que vayan y se metan Aquí vamos a descargar el programa Es completamente gratuito, cualquiera de los dos OBS Studio y OBS Classic OBS Classic es el más antiguo Para, no sé, computadoras que tengan un poco menos de recursos Pero yo les recomiendo que si van a hacer streamings Váyanse por OBS Studio Lo calan A ver si les va bien su compu Si no les va bien, pues Se regresan a OBS Classic Bueno señores, después de esto Vamos a ir a descargar OBS Classic Típica descarga Descargar Instalar Siguiente, siguiente, siguiente Instalar Ok, es muy fácil Que persona no sabe hacer esto Es muy sencillo Después Nos va a aparecer Pues aquí en el escritorio OBS Studio Vamos a abrirlo Con total calma Que no tienen por qué preocuparse No es un programa viruliento Ni nada de esto Si se fijan A mí ya me creó La primera escena Bueno, esta escena Creo que yo ya la tenía Así que la voy a eliminar Para que vean Que es como todo de un inicio Sí, como les digo Aquí ya tenemos Lo que es el programa en sí Yo ya tengo esta escena creada No le vamos a hacer caso Ustedes van a estar vacíos O sea, no van a tener nada En escenas ni fuente Pero esto se los voy a explicar después Ahorita ¿Qué es lo que vamos a ver señores? Vamos a ver exactamente Cómo hacer que este programa Se comunique con nuestro canal Para así poder transmitir En YouTube O en Twitch O en lo que ustedes quieran Yo en este caso Lo voy a hacer en YouTube Vámonos directo a YouTube Una vez que estamos iniciados Sesión con nuestro canal Obviamente vamos a ir a Creator Studio Que es donde se manejan Como todas las opciones De nuestro canal Y si se fijan Tenemos que ver Que nuestro canal Tenga activadas Las transmisiones en vivo ¿Cómo vemos esto? Nos vamos a ir a esta pestaña Que dice canal Y simplemente aquí nos va a aparecer Todo lo que tenemos activado Aquí nos dice habilitado Y lo que tenemos todavía No habilitado Hay algunas cosas Que se habilitan Después de ciertos suscriptores O de ciertas cosillas Así que hay que ponernos muy listos Regularmente las transmisiones en vivo No son muy difíciles de activar No sé que requisitos se ocupen Pero si no las tienen activadas Ahí les van a aparecer los requisitos Para que vayan y los cumplan Después de esto Si ya tenemos habilitada La transmisión en vivo Es muy fácil Lo que vamos a hacer A continuación señores Nos vamos a ir A transmisión en vivo A esta pestañita Que está acá Una vez que tenemos La transmisión en vivo Habilitada Como están viendo aquí Y nos vamos a bajar Por ejemplo Esta es la pantalla Que todos los youtubers ven Cuando transmiten en vivo Aquí es lo que te dice Por ejemplo Estoy sin conexión Porque pues Obviamente no estoy transmitiendo en vivo Nos vamos a bajar hasta abajo Y si se fijan De hecho yo ya Active el super chat Que es como un chat Que te ayuda Como para las donaciones Si fijan Tengo esta pestañita aquí Que me ayuda a donar A que me donen más bien Entonces Esto no es lo que importa Lo que importa Es esta parte de hasta abajo Señores Esta parte es yo creo Lo más importante Para comunicar OBS Studio Con nuestro canal de YouTube Es esta parte de aquí abajito Que es lo que vamos a hacer Aquí si se fijan Dice revelar Esta es la clave más importante Nosotros vamos a darle revelar Yo no lo voy a hacer Porque si la revelo Cualquier persona Que esté en mi canal O sea Cualquier persona Que tenga mi clave Puede transmitir Un directo en mi canal Así que no la voy a revelar Que es lo que van a hacer ustedes Le van a dar a revelar Van a copiarla Y la van a pegar en el programa Y me van a preguntar Donde Donde se Se pega en el programa Ok Nos vamos a configuración Y nos vamos directamente Salida Bueno Es en emisión Lo siento En emisión Ok Aquí en emisión Si se fijan Está puesto en Twitch Nosotros vamos a ponerle YouTube Gaming YouTube Slash YouTube Gaming Es lo que vamos a poner Una vez que ya lo tenemos En slash YouTube Gaming Vamos a Aquí también que diga Primary YouTube Ingest Server Y una vez que ya lo tenemos así Vamos a pegar la clave De la transmisión Justo en este cuadrito Por ejemplo Yo no la tengo en estos momentos Así que vamos a pegarla Ok Ya que la tenemos copiada Simplemente le damos a pegar Y se nos pega ya la clave Es muy sencillo No tiene nada del otro mundo Cualquier persona lo podría hacer Vamos a darle a aplicar Y aceptar Muy bien señores OBS ya está comunicado Con nuestro canal de YouTube Si nosotros vamos a iniciar Transmisión Ya se va a empezar a ver Pero señores Bueno Esto yo Son cosillas que ya le había puesto Hace mucho Pero ignórenlas ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a estar Totalmente vacíos Van a tener esta pantalla negra Y qué es lo que van a hacer Para empezar a poner La cámara Los marcos El juego La capturadora Todo esto Es muy sencillo Bueno Perdón por este corte Pero aquí termina la primer parte Espero que no se molesten por esto Pero simplemente decirles Que se pasen a la segunda parte Va a estar aquí abajo En la descripción O a un ladito Y pues nada Suscríbanse al canal Y nos vemos en la segunda parte ¡Suscríbete al canal!